Este tuvo la gentileza de acercarse aquí a charlar con nosotros. Julio, ayer hablábamos aquí en este mismo espacio con Rogelio Iparraguirre y él presentó un comunicado, primero a través de redes sociales, hoy está en carta de lectores del diario El Eco, que titula que el Intendente Miguel Lungui asuma la crisis y gobierne para todos. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, en principio el concejal Iparraguirre es integrante y presidente de un bloque de la oposición, con lo cual el enfoque sobre las acciones de gobierno, sobre la gestión de gobierno, me parece que está dado un poco en su función. A veces transita el rol de opositor y otras veces el rol de obstructor. ¿De qué, perdón? De obstructor, digamos. La oposición critica pero plantea alternativas, ese es el rol del opositor. Las críticas sin alternativas son obstrucción. Parece que el concejal Iparraguirre muchas veces transita este carril mezclando, por ejemplo, situaciones, adjudicando al Intendente situaciones como las de Radio Tandil o las de Río Paraná, digamos. Sobre todo desconociendo que hemos hecho gestiones, no solamente con lo de Radio Tandil y Río Paraná, sino con cada uno de los sectores que han estado y están en una situación de crisis fundamentalmente en riesgos o fuentes laborales. Y sobre todo empresas que han venido durante la última década con situaciones de conflictividad o situaciones de prestación de servicio o demora en los salarios o situaciones económicas o financieras complicadas. Y el municipio ha estado y está presente, los trabajadores de Radio Tandil lo saben, hemos estado reunidos con ellos, lo saben los trabajadores de Río Paraná. La verdad es que toma parte de estas cuestiones, por ejemplo, no menciona una situación que para nosotros es preocupante, que es polivalente, polivalente hace más de 15 años. Él se olvida que en esa década el peronismo en la provincia gobernó 28 años y hace más de 15 que se inició polivalente. Sin embargo, no pone en la agenda algunos temas. Es decir, toma los temas que él cree como opositor que pueda ser una crítica, pero sin embargo hace una lectura a mi entender parcial. De cualquier manera, ese tema, ese eje, ese carril, me parece que está dentro de la mirada que cada uno puede tener. Yo creo que él reconoce la intervención del intendente en un montón de estas cuestiones, lo que él nos decía ayer, no es que lo culpa totalmente, sino que lo ha notado por ahí tibio en algunas intervenciones, como por ejemplo dio el caso del tren. Hay otros intendentes que no dicen, sí, fui y me atendió el portero, sino que han estado como más fuertes en la presencia y machacando, machacando, machacando sobre el tema hasta conseguir algo. Eso es lo que planteaba, por lo menos lo que yo comprendí. Creo que mencionó al intendente de Junín, si no me equivoco, o Chivilcoy, no recuerdo. Junín, Junín. Junín. Que hacía referencia a que, bueno, finalmente ese intendente consiguió que el tren vaya a Junín. Bueno, yo creo que el intendente con el anterior jefe de gabinete hicieron gestiones, que había una decisión tomada, específicamente sobre el tren, ¿no? Digo, había una decisión tomada, se hicieron gestiones, estuvimos una reunión en el Ministerio de Transporte, en la cual yo participé, ya siendo jefe de gabinete, participó Carlos Fernández, digamos. Había una decisión tomada también producto de cierta falta de recursos para la mejora de las vías, para un mejor servicio. Ahora, es el mismo intendente que hace un mes se le planteó instalar una nueva cantera en Tandil. Digo, el mismo intendente, ¿no? Que frente, digo, podríamos poner un equilibrio de Selungui-Gobierna, también en la acción del intendente con respecto a las canteras, y su postura de que en Tandil no se abriría una nueva cantera, y su gestión, como en cada uno de los temas. Digo, para poner en el equilibrio de las críticas, también las... yo no se las voy a pedir que las valore él como opositor, sí debo hacerlo yo como jefe de gabinete. Digo, es el mismo Lungui. Claro, lo que creo que él plantea es que quisiera la misma energía en todas esas cuestiones como la tuvo con la cantera. Bueno, bueno, está bien. Mirá, yo creo que el intendente ha demostrado a lo largo de sus periodos precisamente lo que ha demostrado es energía y decisión política. A mí me preocupa de la nota de él, la descalificación personal hacia Lungui. Ahí me parece que entra en un terreno complejo. Primero sobre este mito del diario de Yrigoyen, ¿no? Digamos, eso es la descalificación del otro, la negación del otro es una forma de violencia. Y él lo ha ejercido en esa nota. Si vos me decís, lo otro es debatible y podríamos contrapesar miradas, opiniones, matices, y yo lo escribiría en su rol un poco de opositor y un poco de obstructor, en ambos roles. Ahora, la descalificación del otro, despabilate Lungui, que se despabile el intendente, el diario de Yrigoyen, un mito nunca comprobado, es decir, de un intendente rodeado por un grupo de gente que no le permite determinadas cuestiones. La verdad es que ahí me parece que se inscribe en cierto grado de descalificación, sobre todo para un intendente, no solamente que ha demostrado gestión, personalidad, que uno a veces como funcionario lo padece a Miguel en sus decisiones y en su impronta, sino que se inscribe en esta mirada de creer que todos quienes participamos, y en este caso como jefe de gabinete, hacemos que el intendente vea ciertas cosas, el intendente sale, transita, tiene toda la información, bueno, no tengo que hacer una defensa, me parece que se equivoca no solamente por los conceptos, no solamente por el contenido, no solamente por la descalificación, se equivoca por el tiempo en que lo hace. A mí me parece que la construcción de la tensión como forma de construcción política que ejerció el kirchnerismo, es una teoría, ellos abrevaron mucho de la teoría de Laclau, que planteaba la tensión como construcción política, digamos, un opositor, un adversario, un enemigo, y eso generó una situación de extremos que el país los ha padecido y los padece. No me parece que sea el ejercicio del actual gobierno... ¿Y este gobierno no lo está haciendo, digo, a nivel nacional? Mirá, yo no creo que lo esté haciendo a nivel nacional, yo creo que hay una postura, digamos, de una sociedad que está fragmentada, que hay como extremos. Sí hay sectores que adhieren al gobierno nacional y que tienen una postura a veces también fanatizada como la tiene el kirchnerismo. Sobre esto no tengo duda. Pero yo quiero también referirme a la cuestión local, digamos, porque me parece que él descalifica a la pasada y plantea lo del acuerdo del Bicentenario, que precisamente es una herramienta que para nosotros es atribuible a este tiempo de tensiones, a este tiempo de demandas de diálogo, de flexibilidad, digamos, que el intendente con la universidad genere una gestión por el Teatro Cervantes para la recuperación de un lugar simbólico. La universidad en el municipio, después de más de 30 años de democracia, donde muchas veces hubo distanciamiento, no es un tema menor, no lo es menor que se trabaje con la Asociación de Abogados, o se viaje con la Asociación de Abogados por el Juzgado Federal, o se haga una gestión también con la Asociación de Abogados y Magistrados por el edificio. Entonces me parece que esa descalificación, ahí me parece que traspasa un límite que en este tiempo, en ningún tiempo de la política, pero en este tiempo me parece que es un error. Lo otro lo inscribo en el marco más del opositor. No, que quería preguntarle, recién habló acerca del Teatro Cervantes y de algunas gestiones que había hecho el intendente para reconocer, también las gestiones que hicieron respecto de Procrear, de los suplentes, Julio, ¿qué nos podés decir de eso? Bueno, nosotros hemos trabajado en cada uno de los temas que se han dado, digo, inclusive yo leía la nota, digo, lo único que falta es que se le adjudique a Lungui el concurso preventivo de crisis de Carrefour. Hemos trabajado en cada uno de los temas. Ahí hay una mora, a mi entender, hay una demora del Estado referido a las 119 viviendas. Administrativa, nosotros estuvimos reunidos con gente del Procrear, con gente del banco hipotecario, con el intendente, hemos estado reunidos con parte de los que están inscritos como suplentes, hay 119 viviendas que hace más de un año y medio que están terminadas. Y ahí hay una demora del Estado. Yo no dejo de intentar tener una visión de equilibrio sobre nuestras propias dificultades. Porque el ser funcionario público también te implica que uno transite esos equilibrios, esa armonización, tratando de administrar las tensiones sociales o de equilibrarlas. Y yo creo que hay una mora... Hubo esta mora, de hecho, que aumente muchísimo el precio de las viviendas y no tenga el mismo fin con el que había surgido, ¿no? Porque los suplentes ahora de alguna manera no pueden acceder. No solamente aumentó el precio de las viviendas, hubo una depreciación de los salarios. Todo. Con lo cual, hay muchos de los que calificaban hace un año y medio, ahora no califican. No. Bueno, esto es una dificultad y me parece que en esta demanda de viviendas... Ahora, se ha gestionado, nosotros hemos tenido reuniones con el ANSES acá, con Pereira y la Ola, que el intendente ha cruzado, hemos charlado, hemos viajado... ¿Y cómo va eso? ¿Qué les dicen a ustedes? Bueno, no, no. Hay un compromiso de que esta semana se estaban elevando todos los formularios para la inscripción de los suplentes y que entre el 28 de junio y el 2 de junio se estaría haciendo el sorteo en el Banco Hipotecario Nacional en Capital. Esa fue una certeza que el intendente les pidió. Fechas. No podemos postergar aún más. Pero otra cuestión. El sorteo se va a hacer entre quienes están inscriptos. Esa te iba a preguntar si había que volver a inscribirse. No, por eso, entre quienes están como suplentes, en principio. Pero ahora, ¿quiénes califican, Julio? Los suplentes dicen que ahora tienen que calificar para 2.800.000 y antes era para 1.800.000. Yo creo también que va a haber... Tengo entendido que había alrededor de 350 suplentes. No he visto la lista. Creo que van a ser muchos menos los que van a calificar. Muchos. Yo hablé en estos días con una de las suplentes y dice que están haciendo entre ellos sondeos que califica a muy poca gente. Bueno, pero quiero decir en ese sentido también. Ahí no solamente se planteó el tema de la fecha y se planteó el tema de que el sorteo se hiciera entre los mismos suplentes, sino además que se fueran entregando en la medida que calificaran y se cumplieran los requisitos en forma inmediata, que no se demoraran la entrega de vivienda. Pero además se avanzó en otro tema que no es menor, que fue que el municipio participe con una propuesta respecto a las otras dos manzanas lindantes al Proquear. Eso no estaba en agenda. Y eso se puso en agenda para una futura reunión del secretario de Obras Públicas, con gente del Proquear y del Banco Hipotecario Nacional en Capital, con una propuesta respecto a las dos manzanas lindantes. Digo, no es menor. También eso muestra un municipio activo. La verdad es que cuando ese tipo de componentes se inscriben en el marco de la política, estamos transitando caminos difusos. Y no se le puede adjudicar ni a este intendente ni a este gobierno precisamente. Yo creo que en tiempos de conflicto, sobre todo en tiempos de crisis, hay que ser un buen administrador de la palabra. Hay que ser un buen, hay que intentar ser un buen administrador de la palabra. Es difícil volver de las calificaciones personales. Y sobre todo quienes ejercemos cargos públicos y de representatividad. Porque ¿sabés qué pasa si no? Lo que siente la gente. Yo fui parte del gobierno de Fernando de la Rúa. Coordinaba el gabinete del ministro Gil La Vedra, después fui jefe de gabinete de Secretaría de Política y Criminal. Y tengo 63 años. Y he visto como la gente se hartó del debate de los políticos, de quienes participamos y militamos genuinamente en la política. Y yo creo que Rogelio Parradí es un militante genuino, quiero decirlo. Que tengo respeto intelectual por él. Que la gente se harta de que nosotros hablemos de nuestras propias internas y de nuestras propias diferencias. Será a partir de mayo del 2019 donde se inscriba el tiempo preelectoral, no antes. No hagamos internas tempranas, no generemos en situaciones de crisis. Porque lo mismo que él dice, preocuparse genera exactamente lo inverso. Genera un sector de la población que ve como yo mismo en este espacio que dudaba cuál debería ser el espacio para destinarle a Rogelio Parradí. Porque yo creo que deben ser sus propios pares quienes deben en todo caso dar este debate. Pero me parece que la irrupción sobre su descalificación a Lungui hace que como jefe de gabinete debe intervenir. Me parece que nosotros debemos administrar las palabras y en tiempos de crisis hay una especial sensibilidad. ¿En Tandil también se vive la crisis? Por supuesto que se vive la crisis. Contame qué pensás respecto a lo que dice Iparraguirre ante la insensibilidad de la usina. Pymes en situaciones complicadas, el pago de la electricidad. El horno. Bueno, el famoso horno de la empresa que está en debate que sí que no. Pero más allá de eso, es verdad que nació como una empresa popular, es decir, al servicio de la gente. Y hoy da la sensación que es más empresa tradicional que una empresa que vaya viendo qué es lo que ocurre con las necesidades de las pymes. Dejemos de lado la tarifa social que no depende de la usina, eso viene de arriba y la usina lo tiene que acatar. Pero hay otras cosas que la usina sí podría, como empresa de Tandil y del municipio, atender, y popular como se llama, atender a necesidades que me da la sensación hoy no se está haciendo. Bueno, yo no tengo la misma sensación. A ver, conozco a quienes ejercen hoy los cargos en representación del municipio de la usina, tengo una relación directa y además generamos acciones comunes, que muchas de ellas, muchas de las acciones de la usina pasan por jefatura de gabinete, digo, todo lo que es luminaria, lo que es prestaciones, lo que es transformación. Bueno, no me parece que hay una cuestión de necesidad también de que se exhiban tensiones, a mi entender, innecesarias. Yo creo que hay una representatividad de los actores que... Una cosa es eso y otra cosa es si es real o irreal lo que se está planteando. Bueno, yo no lo percibo así. A mí no me parece que en este tiempo, nosotros estamos trabajando, digo, no me parece además esto del municipio bobo. ¿De qué estamos hablando? Del municipio bobo, ¿no? O del socio bobo. La verdad que es subestimar a quienes ejercemos cargos de gobierno, desde el intendente hacia quienes son directivos de la usina, no es mi visión. El trabajo, me parece, con la Cámara Empresaria, ha tenido, respecto a los dos accionistas estoy hablando, ha tenido y tiene las tensiones propias de una sociedad de economía mixta. No me parece que haya situaciones que uno pueda observar de algún tipo de componendas o de alguna cuestión que uno pueda demandar... La falta de obras que debería haber hecho la usina el año pasado. Bueno, primero, yo creo que hoy la usina sobre la adenda, digamos, ha cumplimentado en este tiempo, ha cumplimentado... Es cierto que había una mora, una mora atribuible también al frizamiento de tarifas del 2014-2015, pero que se ha cumplido y que además nosotros tenemos demandas permanentes. Se ha cumplido todo, ¿no? Bueno, hay una mora, yo entiendo que con la última incorporación de los 1.000 LED se cumple el monto de los 8 millones de pesos. Pero además hay una demanda permanente nuestra del intendente, del jefe de gabinete, de concejales, a la usina, y me parece que hay una respuesta. Yo la verdad que no veo, o sea, no veo... No digo que no tengamos debates internos, porque este es otro tema. Acaba de el intendente pedirle la renuncia a uno de los síndicos. Para no esquivar ningún tema, la pasada, ¿no? Las empresas, el municipio, los sindicatos, generan situaciones de tensión, de diferencias, de enfoques, de matices. No es que nosotros en el gabinete no tenemos diferencias, o con la usina o con los miembros de la usina no podamos tener diferencias o enfoques y no tengamos debate. De hecho, los tenemos, y de hecho, sobre el tema ahora de la factura limpia, nos estamos dando un trabajo que tiene un lapso de 60 días para ver cómo el municipio no se desfinancia respecto a los recursos que quedan por fuera de la tarifa limpia. Y en esto se han hecho reuniones. El secretario de Economía, el presidente de la usina, el jefe de gabinete, el intendente, el secretario de Obras Públicas, hemos tenido reuniones, el presidente del bloque y del Consejo Liberante, y obviamente que tenemos tensiones, y obviamente que tenemos diferencias. Ahora, de ahí a la descolificación del municipio bobo, del socio bobo, de cierta cuestión de componenda, hay una diferencia. En todo caso, el Consejo Deliberante, en algunas cuestiones, hoy le leía también al concejal Llanos, que cuando se proponga que debería haber un determinado perfil para el próximo síndico, y que en todo caso el Consejo evaluará. La verdad es que el Consejo, primero, el síndico tiene un objetivo de contralor, no de opositor. Él tiene una voz fuerte, tiene que tener una voz opositora. No, no, tiene un ejercicio de contralor, de aporte. Me parece que hay una línea de la oposición férrea, dura, crítica, obstruccionista. Esto es lo que yo observo como línea en los últimos tiempos. ¿Dicen algunos concejales, Julio, que se les oculta información? En lo que tiene que ver con el contrato de Ucicom, con cuestiones de la usina, que a ellos, a los concejales muchas veces se les oculta información, no hay adendas de las que no se les informa. No lo contestes ahora. Seguimos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con el jefe de gabinete, Julio Lichiribetti. Julio, bueno, hoy ha quedado una pregunta pendiente que tiene que ver con muchas veces la queja o el reclamo de algunos concejales, y es que se les oculta parte de la información que circula, y que a veces se los ve o se los trata como un decorado. ¿Vos lo creés así también? Yo obviamente descarto que se les oculta información. Que ha habido demora en la respuesta del expediente, la ha sabido. Esta semana sobre todo hemos avanzado mucho con ese tema de expedientes que a veces también son producto de la propia cotidianeidad y de las acciones de cada día donde uno va relegando algunas cuestiones. Ahora, quiero decir respecto a eso, que el 12 de diciembre con el intendente subimos a cada uno de los bloques y el intendente se puso a disposición. Que hemos tenido reuniones con los presidentes de bloques por el tema Río Paraná, que lo hemos tenido por el tema Metán, que hemos tenido reuniones y que hay una disposición permanente con cada uno de los presidentes y con cada uno de los concejales, que también tenemos, no sé, con el concejal Valle en el tema WOM, por ejemplo, Metalúrgica, que es un tema que nosotros seguimos como gobierno trabajando. Yo estuve reunido hace 15 días con el tema WOM y Metalúrgica, que no es un tema que esté finalizado. La verdad es que hay una vocación de diálogo genuino. ¿Que podemos tener moras? Y sí, sí, de moras y sí. Yo no, por lo menos no siento que haya ocultamiento de información. La verdad, no siento. Me parece que tenemos un presidente del Consejo que tiene un equilibrio, un fino equilibrio en el ejercicio de su función. Ha sido electo por unanimidad. Digo, es quien, de alguna manera, sustituye al intendente Juan Pablo Froli. Es el hombre elegido por el intendente. Uno podría decir, la línea directa del intendente es una línea no dialoguista. Mario Sivalieri, como presidente, digo, estoy hablando de roles centrales en una cuestión de gobierno. Es un hombre de diálogo. A mí no me parece. Los secretarios, hay una relación directa con todos los secretarios. Es más, rendición de cuentas, subió el secretario de Economía las veces que los bloques se los pidieron, que las comisiones se los pidieron, ha subido el secretario de Protección Ciudadana. Nosotros los invitamos y son partícipes de cada una de las acciones. Cuando se planteó el acuerdo del Bicentenario, algunos de los concejales están participando en las reuniones del acuerdo del Bicentenario. Yo no creo que haya una cuestión de ocultamiento, por lo menos no me parece que sea una práctica. Me parece que hay moras, hay demoras, que la dinámica cotidiana muchas veces te lleva. Yo mismo muchas veces me planteo, siendo las 2 y 3 de la tarde, acciones. Hoy a las 2 de la tarde tengo una reunión con los vecinos de Lelena. Voy a ir con el arquitecto La Fose por el tema de Lelena. A las 2 de la tarde, no estoy hablando. Tenemos una reunión con el jefe distrital saliente, ahora y con la inspectora regional. ¿A quién van a proponer, Julio? No, ahí hay una cuestión de consenso que fundamentalmente es una decisión del ministro Sánchez Sine. El intendente ha estado hablando con el ministro. No, no ha propuesto, no. Vamos a intentar un consenso de los nombres, tienen que ser inspectores. Pero digo, a las 11 tenemos una reunión con la inspectora regional. La verdad es que muchas veces los días también se te van en temas cotidianos o en situaciones donde vos tenés que ir destrabando tensiones o desatando nudos. Bueno, eso pasa cuando hay pocas personas, digo, el gabinete no es un gabinete pequeño. Lo que pasa que da la sensación a veces que está todo centrado en dos o tres nombres nada más. Yo creo que hay, primero, hay un gabinete de funcionarios. Digo, hay una secretaria de educación, una directora de educación, ¿por qué tiene que estar el chiribete en todo? ¿Se entiende lo que digo? No, pero yo no tengo que estar en todo, ¿no? La directora de educación trabaja. Digo, la verdad que además... Pero está como muy, muy, muy... En el caso de Guillermina Calona, si a ella te referís, la verdad que ahora mismo estamos haciendo un trabajo en conjunto sobre un viaje de pibes a la norte. Pero da la sensación que poca gente tiene que ocuparse de todo. Siento que en el gabinete es bastante amplio. A ver, yo creo esto. Lo planteo y lo he planteado... ¿Cómo no te vas a contractular? Y lo he planteado en el gabinete. Y lo planteo siempre a los funcionarios. Las demandas de... Nosotros debemos atender todas las demandas cuando somos funcionarios públicos. No es... A veces la gente... Le agradezco que haya venido, le agradezco... No, no, no. Es nuestra responsabilidad de funcionarios públicos. No me agradezca, ni el intendente no le agradezca porque haya intentado resolver un problema, lo escuche. En el caso de los medios y de los periodistas en particular, bueno, uno viene con un estrés, viene con una situación de tensión, sobre todo en tiempos de cierta turbulencia social. Tenés momentos de tensión. Hay quienes, por historia, por recorrido, por garrotazos recibidos, por marcas, por idas y vueltas, vos vas resistiendo, viste, vas a decir, bueno, mirá, yo, aun que crea que hay una situación complicada, debo hacer una receptividad a los familiares de Romanela, a la manifestación por el tren, que es genuina y la comparto, a la familia del pibe que murió en un accidente en Movediza. No son momentos gratos. Nosotros vivimos un momento muy difícil con toda la familia de Romanela, que esperemos rápidamente se esclarezca y se impute al responsable de ese hecho, que no solamente tuvo un acto de irracionalidad en el sentido del manejo, sino que además huyó. Ahora, claro que no son los momentos gratos de un funcionario. Y claro que ahí es donde vos tenés que jugar determinados perfiles, y donde muchas veces, no por una cuestión de temor, sino por perfiles o características, hay gente con un perfil más técnico, hay gente con un perfil más politécnico, hay gente más dispuesta a comerse un contenedor de puteadas, y bueno, y es lo que te corresponde. Yo cuando volví de jefe de gabinete y decidí asumir este rol, tenía en claro que este tiempo que venía, y este rol que yo había asumido, he sido consciente, yo no soy de los que se queja porque estoy como jefe de gabinete, porque si no uno parece que además, no, 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 es una elección, como lo es la del intendente, de ser candidato lo es. Entonces, mirá, los funcionarios, a veces hay perfiles, a veces hay características, a veces alguien sale, a veces sale más, sale menos, y la verdad, yo en eso siempre creo que hay que responder, a los periodistas, a la gente, a los enojos, a los afectos, a los abrazos que también los tenemos, cuando alguien te dice, bueno, es parte de la función pública, a no quejarse. Julio, por último, ¿qué otro cambio va a haber en el gabinete? ¿Qué va a pasar con desarrollo local? Bueno, va a asumir el viernes 11 y media de la mañana, Raúl Moyano, que es un licenciado en administración, que viene trabajando en el área, que tiene una amplísima experiencia en el tema, va a asumir Mauricio Madarieta, en el área de industria, que también viene trabajando en el IDEB, nos parece que son dos perfiles jóvenes, que seguramente, además, tienen experiencia, hay que transitar una secretaría que tiene su complejidad. ¿Algún otro cambio? La idea de Jaime, no, no está previsto, no está previsto cambios, no. La idea de Jaime deja un hueco, porque Jaime tenía una representatividad fuerte de un sector, pero, bueno, me parece que también son los cambios que se dan en un gobierno, en cualquier gobierno. A veces, un poco desacostumbrados a que haya cambios, y entonces, cuando hay algún cambio, parece que es una situación de excepcionalidad. Julio, ¿tenías buena relación con Jaime? Sí, sí, la tuve y la tengo. Digo, yo te, a ver, te vuelvo a repetir una cuestión que me parece clave. Yo tengo muy buena relación con todos los funcionarios de designación política e intento tenerla con todos los sectores. Hacer un equilibrio. Ahora, la política no es un club de amigos. Está claro, el ejercicio de la administración pública no es un club de amigos. Cuando uno ejerce un cargo, tiene tensiones, tiene conflictos, tiene diferencias, tiene enfoques, muchas veces tienes distanciamientos, idas y vueltas. En todos los ámbitos sucede, no solamente en la política. Y yo, en ese sentido, acompaño al intendente en sus decisiones. En algunas tenemos muchas diferencias y en otras tenemos coincidencias. También no es que la relación con el intendente sea una relación, tenemos una relación de afecto, de armonía, de compartir, y tenemos nuestras diferencias y las discutimos con vemencia. Entonces, bueno, cuando vos me decís, y mirá, en el gabinete tenemos matices y diferencias, y con funcionarios hay, y con la usina también, y es parte del ejercicio de la política, o no lo hay en los sindicatos, o no lo hay en los clubes de fútbol. Yo quisiera quedarme a hacer una observación de psicólogo social una semana en el multimedia y seguramente me encontraría que hay mayor empatía de unos con otros hacia la relación humana. Ahora, en un marco de respeto, de equilibrio y de objetivos comunes. Julio, muchas gracias por tu presencia. Gracias. Me voy más contracturado que lo que yo. Te vas más contracturado. Pero es de liberación, este espacio de liberación. Acá te tenés que liberar, te tenés que liberar. Pero igualmente, una invitación por semana es mucho. Gracias, Julio.